Un 6 a 0 es motivador y más aún si se trata de un equipo que viene luchando por salvarse del descenso. La Universidad San Martín no ha tenido un buen año y recién en la última parte de la temporada empieza a levantar cabeza. Lo demostró hoy encajándole 6 al elenco cajamarquino. La goleada esta tarde en el Callao le permite al equipo de Chemo del Solar salir de la zona de descenso y alcanzar al Ayacucho Fútbol Club en el puesto 13. Y ojo que con un partido pendiente por jugar. De aquí en más quedan 7 finales para los de Santanita. 3 partidos de local y 4 de visita es el camino por recorrer para salvar la categoría. De los 7 encuentros por disputar solo 2 serán fuera de Lima. Uno contra un rival directo como Ayacucho en la fecha 39 y el otro ante Comercientes Unidos por la jornada 42. El fin semana el oponente será Ayacucho Fútbol Club, un rival a vencer pues ambos suman 41 puntos en este momento. Luego el miércoles 26 a las 8 de la noche el equipo santo jugará con Universitario el partido pendiente por la fecha 37. Después chocará ante Alianza Lima y Matute con Alianza Atlético en el Callao y posteriormente visitará a Comercientes Unidos en Cuterbo. Ya en las jornadas finales la San Martín será local ante Sport Huancayo y cerrará su participación en las liguillas de la Copa Movistar ante Universitario, aunque esta vez en el Monumental. 7 partidos por delante, 7 finales, 7 juegos para salvar la categoría. La gran pregunta es, ¿podrá lograrlo?